Chicos, ¿buscáis pagar menos por vuestros juegos? Ya somos más de 6 millones de personas las que hemos ahorrado comprando en Eneba. Descarga su app o entra en la web. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ. Hoy tenemos un evento que nunca pensé que podríamos ver, ¿vale? Double Art se va a enfrentar a Jongin, que había dejado el juego hace bastante y realmente ha vuelto. Hace poquito ha vuelto y, joder, se van a enfrentar. Nunca habíamos casteado un Jongin contra Double Art porque creo, de hecho, al menos online, nunca los he visto enfrentarse. Nunca, ¿vale? Así que, bueno, uno de los mejores Krillin de Japón le pasa lo mismo que a Ishiman, ¿no? Lleva con el mismo equipo desde... Que bueno, Super Jump. Desde el inicio de los juegos. O sea, su Krillin, el Jamsen y el Tenshinhan desde siempre, ¿eh? Desde siempre. No se le puede decir nada. Vale, es que no se... ¡Uh! Buenísimo. No se le puede decir absolutamente nada porque ha estado siempre, desde la Season 1, con el mismo equipo. Así que, bueno, amigos, vamos a gozar. Esto va a estar muy bien, seguramente. ¡Hala! Se curó la vida. Ese Krillin, ya sabéis, además, que a Jongin le gusta mantenerlo, ¿eh? Le gusta mantenerlo hasta prácticamente... Eh, no cambia. O sea, es muy difícil que te cambie. Al menos que esté medio muerto el Krillin. Pero a él le gusta jugar muchísimo con el Krillin. Vamos a ver si quiere extender el combo con el cambio. No, no. Parece que no. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso es muy turbio! ¡Eso es muy turbio! Seguramente tendría que haberlo puesto, tendría que haberlo metido en... Golpes injustos. Que, por cierto, tenéis un vídeo que hice ayer especial, ¿vale? Hablando de los golpes más injustos de los personajes. Por si queréis verlo. Ahí estamos. Entra el Broly. Broly contra Yamcha. El 5H no impactaba. Está muy alto. No pasa nada. Ok. Superdap directo. Vaya, tocando, ¿eh? Bueno, qué... ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Dios! ¡Qué bonito! Eso te pasa por hacer... Wake up. Quédate en el suelo. Quédate en el suelo. Y de nuevo, utilizando la garra, el señor Double Art. Cuidado, cuidado, cuidado. Buena ráfaga de Keith. Lo caza. Pim, pom. Pum. Abajo. Ahí está. Oh, my God. ¡Uh! Le está haciendo un hijo. Autocombo para meterle la esquina. Bueno, Tilese. Pisotón. Venga, sal de aquí. El Sparking... ¡Uy! Vaya, el armor no sirvió. El Sparking lo tiene un poco... Un poco de adorno, ¿no? El señor Jongin. Venga, 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 venga. Ahora sí, Sparkingando. Pero... Ha sido Double. ¡Uy! ¡Uy! ¡Fuera! ¡A mí, a mí! Vale, cambiando al Jiren. Encuentra el combo. No hay level 3. ¡Uy! Voy para el otro lado. No pasa nada. El 2L. ¡Uh! ¡Dios! ¡Los ojitos! ¿Habéis visto eso? Gente, si eso no es tener mala suerte, ¿qué lo es? Si eso no es tener mala suerte, ¿qué lo es? Bueno. Empieza el combate, gente. Empieza el combate. Vaya. El primer golpe, ¿eh? El de Ten Shin Han, ¿eh? Lo que ha sido. Ahí está. Ponerlo en protector. Ahora sí, Sparkingando. ¡Mira lo que he buscado! ¡Mira lo que he buscado! Cuatro barras. A estirar un poquito. Hay que perder tiempo de ese Sparking. ¡Vámosle! ¡Vámosle! ¡Ahí viene! ¡Bum! Ahí lo tenemos. Chao. Muchas gracias por tu trabajo. Vanis al Vanis. ¡Uf! ¡Uf! Creo que lo hubiera pillado, ¿no? Lo hubiera mantenido. No sé. No sé. Pero bueno, todavía no está todo dicho, gente. Ese Ten Shin Han ya sabéis lo que puede hacer. Super da directo. El 16. Se le está complicando ahora a Jungi, ¿no? Se le está complicando. Vamos a ver esas tres barras. ¿Level 3? No. No. No, nivel 3. ¡Uh! ¡Aberlo hecho bien! Buenas noches. Buenas noches, amigo. Espero que hayas descansado bien. Cuidado, ¿eh? Están en un open los dos. Si le abre al Jiren, está muerto, ¿eh? Está muerto ese Jiren. Está muerto. Está muerto. ¿Lo ha pillado un auto-combo? Eh, ¿le acaba de hacer un auto-combo? Estoy cojo. ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Brutal comba. Brutal comba, gente. Brutal. Jungin con el Ten Shin Han. Os lo he dicho. Uno de los mejores anchors. Uno de los mejores anchors del juego. Y ahí lo tenemos una vez más. Haciendo... Haciendo magia. Haciendo magia. Ya está. Os dije que empezaba el combate. Os dije cuando salió el Ten Shin Han que empezaba el combate. Vamos a ver. El calvito de nuevo. Muy, 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 muy problemático ese Krilin, ¿eh? Muy buen personaje, ¿eh? Venga, de nuevo. Ahí está. Te pensabas que venía a la roca. Pero no. No viene. Quizás ahora sí que venga. Sí. ¡Oh, my God! La piedra y el doble alto. Muy difícil de ver. Ahí lo tenemos. El Jiden al hoyo. No ha podido hacer nada ese calvo contra el otro calvo. No ha podido hacer nada. A ver lo que puedes hacer contra esto. A ver, a ver, a ver. Uy, pues empieza mal, ¿eh? Jungina perfect. ¿Allo qué? ¿Superad directo? ¿Lo encuentra? ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios! ¡Cómo estaba machacando! Tiene los bracitos cortos. No llega. Tiene los bracitos cortos. ¡Qué bonito! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven aquí! Maravilloso. Ahí está. Problema principal. Bueno, problema principal no. El problema principal de este... Viene después del jump shot. Cross. Vale. Van y al vanish. No me vas a meter en block. No me vas a meter en block. ¡Qué buena! Buena idea ahí de ahí. Jungin ha tocado bien. Ahí está. No es level 3. Pero esto, sí. No me lo esperaba, ¿eh? Que se iba a levantar así. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Cómo se está levantando Jungin? Él no ha pagado dinero para cubrirse. No ha pagado dinero para cubrirse. ¡Qué bonito! Ahí estamos. Pero tengo una buena noticia para ti, Jungin. Contra Double Art te tienes que cubrir un poquito. Te tienes que cubrir un poquito. Y no te hace mierda. Superdash directo. El Todompa. Lo paraba. Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! Buena. Superdash de nuevo. ¡Ay, mi madre! Lo matan. Chicos, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y lo digo totalmente en serio. Cuidado. Un camión, un camión, un camión, un camión, un camión. Un camión, un camión. No, un camión. ¿Qué está el camión? Uy, qué pena. ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡No! Muy alto. Muy, muy bajo, perdón. Muy bajo. Mira eso, mira eso. ¡Buenas noches! El Sparking no será suficiente. ¡Venga! Ese Sparking no pudo aguantar el poder del melón, gente. No pudo. ¡Brutal! Pues uno a uno. Bastante, bastante bien. Bastante, bastante divertido el combate que tenemos hoy entre estos dos titanes. Espectacular. Lo que ocurre es que Jong-in quería ganar como fuese, ¿eh? Tremendo cómo se estaba levantando. Dale que te pego el botón. Dale que te pego y dale que te pego. Un par de veces lo ha pillado, ¿eh? Lo ha pillado desprevenido a Double. Pero bueno. ¡Uy! Vamos a ver esto. ¡Toma! Vaya bonito. Vaya bonito. Ahí está. Ahí está. Precioso combo. Bueno, aquí lo vamos a hacer. La clásica, ¿eh? La clásica del Kling. Los Kling hacia abajo, es verdad. Todos los Kling hacen lo mismo. Todos. Gracias. Se come la papa. Pon, 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 pon. Lo va a dejar en la esquina. Ahí está. Buena posición. Vamos a ver si no da un... ¡Sparqueando! Cuidado, 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 cuidado. Ha tirado. Ah, bueno. No sé si es una roca. No, no sé. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre el daño! ¡Ay, mi madre el daño de esto! Prácticamente lo ha todeado, gente. Prácticamente le ha hecho un tod. Ahí está. Ven aquí. Ven aquí, Yamcha-sama. Sí, sí. Tú no te cubras contra el Jiren. Verás a dónde vas ahí. Toma. Super das, ¿eh? Ahí está. No entraba. Un poco complicado confirmar eso tan alto con la bola del Broly que es tan lenta. Sobre todo al principio. Es un poco... Un poco complicado. Puro por aquí. ¡Grrr! Como grita, ¿eh? Es un caliente. Ahí estamos. ¡Uy! Vaya. ¿Eso qué era? ¿Eso qué era? Ah, no sé lo que era eso. Haberlo hecho antes. Ahí está. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! No lo deja salir, gente. No lo deja salir. Lo va a volver... Le va a volver a desinstalar el juego. Tú no te habías ido, no sé qué. Del Dragon Ball, no sé qué. Pues venga. ¡Uy! Está vivo. ¿Espa aquí? Ahí está. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ese Tenshinhan todavía... Todavía no está muerto. ¡Yo! ¡Yo! El poder de Jiren, gente. El poder de Jiren. Lo pilla igual. Maravilloso. Esto es mágico, gente. Esto es mágico. Ojitos. Y ahí lo tenemos. ¿Qué pensabas? ¿Dónde ibas? Brutal, brutal. Muy divertido. Chicos, ya sabéis. Apoyad un poquito el vídeo, un comentario, lo que sea. Un like. Y espero que hayáis disfrutado. Ha sido muy buen show.